Buenos Días Continuamos con más del programa Es increíble lo que se puede platicar en el segmento de mascotas Pero antes de platicar con nuestra invitada Pidemos otro ganador Y es que tenemos por acá a otro niño de preescolar Ya nos trajo por acá su certificado No lo vamos a ver rápido Héctor Su certificado El cual ya me le están haciendo entrega de la mochila Que estamos regalando el día de hoy Para que usted pueda iniciar el año académico 2023 Con una nueva mochila Gracias a almacenes de mochila La San Luis Y la familia de Nicavisión Canal 12 Es por eso que te invitamos que te vengas rápido al canal Me traes el certificado del último año Ha estudiado, o sea el año pasado Y usted puede perfectamente retirar su mochila Para este nuevo año escolar que se avecina Muchas gracias Ahora sí Por acá tenemos a nuestra estimada Carol Ayala De veterinaria Anihai Es que ya iba a decir lo de Ayala De veterinaria, consultorio, laboratorio Anihai El cual nos vamos a hablar el día de hoy Sobre el grooming canino Y por eso usted puede llamar ya al canal Para que se lleve un premio De lo que es realizarse el grooming a su mascota Entonces vamos a regalar dos grooming Para que usted perfectamente lleve a que a su mascota Se mire ve y espectacular Iniciando este nuevo año 2023 Mi estimada Carol, bienvenida, buenos días Buenos días, ahí en casita Muy contenta siempre de estar acá compartiendo con ustedes Estaba muy interesada en lo que estamos predicando, verdad Del tipo de gastronomía El sector donde vos vivís Exactamente Oíme Carol, hablemos del grooming Muchas personas creen que el perro Específicamente Ay, hay que dejarlo, solo lo bañás Y ya Y ya No le cortas el pelo No te preocupas por la uña No hay que limpiar las orejas O sea, creen que Darle de comer y bañarlo Y creen que eso es todo Exactamente Mira, hay una confusión un poquito ahí Dentro de los dueños de mascota A veces ellos se confunden Y creen que la palabra grooming Es algo extravagante, verdad Que se le realiza a la mascota Y realmente no El grooming nada más son técnicas que se utilizan Para que tu mascota se embellezca Se embellezca La palabra grooming viene ideología gringa Por así decirlo Y no es más que acicalar y embellecer a tu mascota Y estamos equivocados también Y que creemos que solo el perrito Como es peludito es el que lo necesita Y realmente no Y solo el de raza Exactamente Porque ellos creen que no lo necesitan Y creen que no lo necesitan Entonces lo que se realiza nada más Es una técnica correcta de baño Técnica correcta de corte de uñas Técnica correcta de limpieza de oídos Técnica correcta de limpieza de glándulas anales En este caso hay también Hay algo importante que decir Esta limpieza debe realizarse Por un médico veterinario Y no necesariamente Porque llegas al servicio Buscar un servicio de belleza En una peluquería canina Es necesario realizarlo Las limpiezas de glándulas anales Se realiza así Y solo si La mascota lo amerita No es que llegas y pedes Hágamelo Y solo porque lo quieres hacer Es que se te va a hacer No, realmente no Oye, habitualmente Y voy a hablar de manera muy personal Los que tenemos perros Los bañamos una vez a la semana Van en dependencia Vos lo has dicho varias veces Que no has visitado El pelaje Que puede tener Pero bueno Nosotros, nuestra mascota Que ahora ya tengo solo uno De los cinco que tenía Ya por edad Ya van Ya tiene 11 años Y una vez a la semana Pero le hacemos una vez Cada 45 días Por su pelaje El grooming Y en ese laxo Pues obviamente En el baño Que nosotros le hacemos Solo de forma superficial Se le limpian las orejas Los dientes Y la uña Estamos al pendiente Que no estén tan grandes Pero no le crecen tanto Le crecen hasta ya Hace tiempo Y obviamente pues va el grooming ¿Qué es el grooming? O sea, ¿qué hace? O sea, porque la gente Vos lo acabas de decir Creen que es solo estética Pero no es solo estética Es el hecho que le protege Muchas cosas Desde una infección en la oreja Hasta el tamaño De las uñas En las patas Sí, por ejemplo Hay razas En el caso de los French Poodle Los Schnauzer También les crece mucho pelito En el oído Muchas gracias Mucho pelito en el oído Entonces ese pelito Hay que estarlo depilando Bastante Porque si no lo depilamos Van a producirse Es más, hemos visto Estánudos dentro del oído Es algo pues que Que hay que tener cuidado Porque promueve A aparición de infecciones ópticas Entonces hay que tener cuidado Si este procedimiento Se debe realizar con cuidado Porque podemos también Irritar el oído Y provocar también una otitis Si hacemos una mala técnica Oye, el hacerle grooming También cuando uno va al veterinario Le indican Qué tipo de champú Hay que aplicarle A la mascota Cuando vuelve a hacer los baños En casa La gente se va Por el champú Con parro El champú para perro Es para perro Y ya, se lo aplico Pero no sabe Si le va a funcionar No sabe si le va a ayudar No sabe si es alérgico Por la raza Hay tantas situaciones Exactamente Y fíjate que Estás diciendo algo bonito Algo Que siempre le digo A mis clientes Es que No necesariamente El veterinario Tiene que ser un groomer Así es Y no necesariamente El que hace groomer Es veterinario Entonces Si deben de irse De la mano Eso si Porque hay animalitos Que son alérgicos Y si Por ejemplo Si vos dejas a tu mascota Que se llene de nudos Un perrito Un terrier Como un Que hay muchos Acá en Nicaragua Este Lo dejas No lo peinas Cuando lo bañas No lo secas Con secadora No lo peinas Y empiezas a acumular El pelo muerto Y se hacen los nudos Están adheridos Casi a la piel Entonces A la hora que llegan A la peluquería No hay otra opción Que dejarlos rapados Porque si tratamos De quitar los nudos También maltratamos La piel Entonces Ese perrito Puede ser Que sea alérgico Y el hecho De utilizar las máquinas Puede provocar Alergia También al perro Y desencadenamos Otro problema Entonces Debemos estar claros Debemos ser constantes Y otra cosa importante Acostumbrar a la mascota Al servicio Porque a veces Tenemos clientes Que son muy complicados De trabajar Las máquinas Las tijeras Cortan Entonces Algún mal movimiento Puede haber un accidente Que nosotros No queremos que ocurra Y Es por falta De acostumbrar A la mascota ¿En qué tiempo Debe acostumbrarse La mascota? Por lo menos Al mes y medio No necesariamente Al grooming Completo Al programa Completo Pero podemos Inducirlos A los primeros baños Para que se vayan Acostumbrando También a la secadora Porque hace mucho ruido Y a algunas mascotas Pues que les tiene Fobia después Entonces También La forma en que Se realizan También los baños En casa Tiene que ver Porque si por ejemplo El perro Ya asocia El baño A algo malo Traumático Va a ser traumático Para el perro Siempre Lo tiras a la pila Y le echas el agua encima Exactamente Entonces debemos De tener manera De poder manejar A la mascota No es el simple hecho De agarrar la manguera Y échale el agua La mía es fachenta La mía pide Se seca con pistola Exactamente Que es lo ideal Para evitar humedad La pistola tiene un botoncito Que quita lo caliente Y que sale el aire Más Tenue Adecuado Exacto Siempre recomiendo Que nosotros utilicemos La manito Que está libre Para sentir el calor De la secadora Para no quemar A la mascota Otras razas Que pueden necesitar Son las razas Que tienen pliegues En la piel En el caso De los charpés Y los bulldog inglés No tienen pelo Pero en el caso De los pliegues Pueden acumular humedad Si no hay una técnica Correcta de secado Entonces Así de importante Es Tener La habilidad De hacer bien Las cosas No, y al hacer el grooming En donde un profesional Que es lo mejor Yo entiendo Que hay gente Que se ha capacitado Como ya decía Carol Para solo hacer grooming Pero lo mejor Es que sea veterinario Porque te va a indicar Que puedes aplicar Que no Y a la vez Usted puede aplicar Esa técnica en casa Para los baños habituales Del mes Para luego Lo vuelve a hacer el grooming Ahora Algo importante Todo es importante Verdad Las uñitas Las uñas Cuantos casos Vemos de perritos Que ya con las uñas Ya dándole la vuelta Ya casi Casi la punta de la uña Enterrándose en la almohadilla Entonces las uñitas Debemos tener cuidado Pasan normalmente En los perros Que no tienen mucha actividad física No rascan Pueden ser perritos Que ya están viejitos También Ya no No hacen con mucha facilidad Ese movimiento Y las uñas Se desgastan Con el roce Del suelo Del piso En casas Que tenemos pisos De cerámica Así sea un perro joven Pues por lo general La uña crece Porque no hay Donde ella Pueda desgastarse Por el piso Porque es muy liso Entonces Deben de tener cuidado Cuando vamos a cortar Las uñitas Usted siente Llama al perrito Llama al perrito Y usted lo escucha Escucha la uñita Ese quiere decir Que ya deben De cortarse la uña No todos los perros Van a necesitar El servicio Porque hay perros Que solito ellos Pues hacen el desgaste Entonces habría que ver Hay gente igual Hay gente que llega Quiero que me le corte Las uñas Porque le ven la uñita Grande Al perrito Pero no La uñita del perrito Siempre explico yo Que viene forradita Con la última porción Del dedito Si cortamos demasiado También podemos Provocar un sangrado Y mucho dolor A la mascota Y son lesiones Que sangran bastante Y si alguien En casa No conoce De la técnica Por favor No lo haga Mejor Vaya a una consulta Pida que se le enseñe La técnica Y ahí pues Con mayor seguridad Pueden hacerlo en casa Y si es mejor En el sector de abajo De la capital Pues mucho En el sector de arriba De la capital Mucho mejor Dame la dirección Mi estimada Carol Donde pueden contactar Nuestro amigo televidente Laboratorio Veterinaria Estética Y mucho más Dentro de lo que es El consultorio Te faltó ultrasonido También Estamos ubicados En Vía Progreso De los semáforos De Vía Progreso Multicentro de las Américas 75 baras Hacia el agua El teléfono 87 87 97 87 Así facilito Para que no se me le olvide Ahí en la misma calle principal ¿Verdad? Sí En la marginal En la marginal Sobre la marginal Sobre la marginal Estamos a la orden Y no olviden en llamar No pierdan la oportunidad De tener el servicio Completamente gratis Ya casi va a llegar La rotonda a la reinada Gracias a Dios ¿Verdad? Muchas gracias Carol Siempre un gusto Y un placer Tenerte por acá En la revista Traer esta buena información Sigan llamando Para que usted pueda Llevarse uno de los grooming Y llevar a su mascota Con especialistas en la materia Como son nuestros amigos De Veterinaria Ani Jairo Vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.clama12.com.br www.clama12.com www.clama12.com.br ¡Gracias!